¡Ah! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Señores, señoritas, muchas gracias, muchas gracias por la invitación por el Congreso Internacional de Amigos de Tequila. Gracias, gracias. Un poquito, un momento, por favor, por favor. Aquí somos dos hermanos, eso es Pancho, eso es Pancho, son mis dos hermanos de la corazón. ¡Ah! ¡Bien hijos! ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Excusé! ¿Bien, tú? ¡Ah! ¡Yo estoy gringo Gerardo Johan de la Catastrofa Montaña! ¡Excusé, meneer gringo, pero este es seguro que no es un tequila congres, no, este es un feste, un feste, un feste con el campeón. ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Una fiesta para mí! ¡Oh, capitán! ¡Oh, capitán! ¡Una gran, gran gracias, mis amigos, por la fiesta para mí, para la tequila! ¡Excusé, meneer gringo, es un feste para mí, es un feste para mí, es un feste con los campeones y capitan Minocchi, un muziek matroze. En we zingen liedjes, we zingen gewoon liedjes, we houden van... ¡Zingen! ¡Zingen! ¡Kantar! ¡Liedjes! ¡Capitaan! ¡Yo estoy el rey de la música! ¡No! ¡Mesí! ¡No! ¡Mesí! ¡Mesí! ¡Amigos, música! ¡Mesí! En zit in cornflakes, popcorn, soep en pan Mais olí, mais bier en o tortilla Biobrandstof voor de auto, ja, dat is knap En dient als veevoer in de veevoerboerderij Oh, wat een groente toch, die mais, wat een mekkerné Mais olí, mais bier en o tortilla Biobrandstof voor de auto, ja, dat is knap Van mais, mak je mais, brood of polenta Al zit in cornflakes Popcorn, soep en pan Mais olí, mais bier en o tortilla Biobrandstof voor de auto, ja, dat is knap Biobrandstof voor de auto, ja, dat is knap Biobrandstof voor de auto, ja, dat is knap Weetbalstof voor de auto, ja, dat is knap Wat een poek, het is knap Applaus voor van de gringo